El tema del dengue es un tema que hoy por hoy está ocupando a la opinión pública y está preocupando a la opinión pública con respecto a la sintomatología de la enfermedad y sobre todo al manejo y al desenvolvimiento de cómo se están haciendo las cosas. La gente tiene que tener en cuenta lo siguiente, desde los municipios se está trabajando para tratar de erradicar y prevenir la enfermedad. Lo que tiene que tener en cuenta la población es que mucho más importante que el número de casos que puede informar cualquier medio periodístico es tener en cuenta la prevención de la enfermedad y la prevención de la enfermedad se realiza pura y exclusivamente combatiendo el vector. Combatir el vector quiere decir tratar de evitar en lo posible que el mosquito, el Aedes aegypti, que es el vector que transmite la enfermedad una vez que picó a una persona contaminada o enferma, ese mosquito continúa su ciclo de vida colocando huevos. Hay que evitar ese ciclo vital del mosquito, hay que evitar la colocación del huevo, hay que evitar que el mosquito tenga la disponibilidad del lugar indicado para que pueda colocar esos huevos. Por lo tanto, es imprescindible que la población en general tenga presente la necesidad del descacharraje. Son todos esos lugares en donde el mosquito puede depositar esos huevitos y son esos lugares en donde contienen agua limpia, no tiene que ser un lugar necesariamente con agua en curso, no tiene que ser un arroyo, un lugar donde el agua circule, sino que en lugares pequeños, una tapita de gaseosa es un lugar que alcanza para que el mosquito deposite huevos. Evitar el salir al aire libre sin la precaución necesaria de colocarse repelentes. A los chicos, en la medida de lo posible, fundamental que tengan repelente. No dormir en lugares abiertos sin medidas de tratamiento del tipo, no sé, aerosoles o la pastilla que genera el vapor, el mismo repelente en el cuerpo, en la ropa. Eso es lo más importante en este momento para combatir la enfermedad. Inmediatamente de presentarse sintomatología, como por ejemplo fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, fundamentalmente la fiebre es imprescindible consultar al médico, informar que viajaron, informar que estuvieron en contacto con personas que viajaron, para que en el hospital, en el sanatorio, en el nosocomio donde se hayan dirigido, se les haga el chequeo y se les haga el diagnóstico. Ese diagnóstico va a ser manejado por las autoridades para confirmar o no la enfermedad y eso va a informarse a la sección de estadísticas, tanto de las regiones, de los municipios y de la provincia. La gente que viaja, que es la que puede venir incubando la enfermedad del norte nuestro, Misiones, Paraguay y Brasil. De denunciar, o sea, ir al médico y decirle que viajó o que un tío vino de Paraguay y que está con fiebre y lo picó y convive con esta familia. Eso es lo más importante para enseguida actuar sobre el foco y bloquear para que no siga el contagio. Y también lo que decía el doctor es que a marzo, abril, es donde va a haber un pico que es el normal para el año. Esto se adelantó, se adelantó tres meses porque normalmente en marzo, abril es donde más casos estadísticamente denunciados hay todos los años. Así que hay que tener cuidado para los dos meses que vienen.